este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo huype hipe loco hoy dan que están mirando el culillo están aquí no mira el culillo que tiene el danny cuantos son locos estamos muertos danny se nos van a tirar ostia vaya roja roja ya te viene ya las cagadas están muertos están muertos ya también dan y loco y después de ti va por mí loco que no mira loco todo enchufado todo enchufado que viene a por mí y loco me cago en los muertos del que hayas hecho loco estoy en la tuya yo David esto es la mía eres tuve chico yo estoy matando a losos ya oye menudo hielo eh David veniros para acá loco menudo hielo y estamos pegados camino y todo al lado si es que mira la launch y mira esto pero para que es lo mismo bro porque no has entrado abre bien loco que me voy ahora me da igual que pesado el oso tío pero ya han echado loco dominando la la loco me marelo de frío una estrella de mano loco a la casa donde va loco este con tontos en los bandoleros no? está en los bandoleros pues yo ya tengo un lanzallamas estoy por llevarlo a la casa y se ponen unos tontos por el rey de amo en la casa no cabrón oye esto está todo lleno de negro loco esto que es eh? vayas casco no arme uno de estos no? uuuh hashi loco tengo un casquito de este no? no dame para hacer un saco uuuh revolver para que? para hacer un saco voy volando estoy por matar al Dani y picarlo loco que me de lo que me falta grasa 4 hornos no creo que le importe no? yo creo que te de para para te da uno de grasa te da uno de grasa que yo creo que te de si llevas rato vivo me he dado otra de lograde eh? picandolo con un cuchillo hueso esta fajao? para loco pues me pego yo kill tío he dado 22 de grasa loco como un cerdo estoy como un cerdo loco tengo un tío pues vamos pa ti la una por que? por que siempre que doy una? por que siempre que doy una? esta lejillo eh? muerto por que siempre que le doy una me dan a mi? 70 descrash vamos para la loncha y la hora que estamos todos espérate que cojo un poco de balas dejo el parmeo que le quita a los pavos y vamos si vamos a la loncha y lo que tenemos que hacer es tirar tanque y cubrir todo y ya sabemos de donde viene claro pillamos la torre preparad pebo preparad pebo donde lo queréis tirar? lo tiraría aquí los mas pegados nosotros aquí es que nos pueden venir por allí por atrás aquí estamos en medio de todo ya pero lo podéis tirar aquí adentro justo en la puerta de esto loco la misma puerta nos matamos pegateamos lo has dado a ese? si si por donde viene? por aquí por los nueve ellos viven en los nueve por ahí enfrente voy a esperar que se venga un poco más acá vale? avanza ahora si podéis caro caro la rata a subir aquí a los tachos esas se van a subir ya te quedas ahí? cuando hay que descalado ya si que no hay un sitio subimos a las montañas esas? un poco abierto hasta hay muerto eh vente dentro eh avio estoy dentro yo me voy a meter en la cabina esta que hay aquí eso iba a hacer yo con danos como rata loco cuidado en el techo de la mierda esa eh no le hemos tirado en buen sitio tío pero desde el techo te campean que techo? el techo de la recicladora tío estoy aquí en la recicladora eh hay uno hay uno en la recicla hay uno en la recicla? a la rica un rasi un semi quien esta en el techo de la recicladora? un rasi no pero es el gris que no que no yo no soy yo no soy yo no soy estoy dentro no 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 se va una corto 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 buena buena, le echo salida vale aguantale mucho eh a esa gente le tengo que aguantale mucho eh yo me tengo que bajar esta torre estoy vendido a mi aqui me comen Estoy rodeadísimo, estoy rodeadísimo, estoy rodeadísimo, voy para atrás, rodeadísimo. Intenta esconderos como ratas, intenta esconderos. Gente dentro del edificio, eh. Tengo gente, silencio. Lo veo encima de la montaña. Soy yo, soy yo. Pero vienen por ahí también, eh. Las cajas se están apagando, eh. Dentro hay gente. ¿Lo ves encima de la montaña o no, borde? Píllale, píllale. Sí, vamos, tres. No dispares, tío, si no le voy a disparar yo. Sí, sí, no, no, mejor, mejor. Sí, sabe que estoy aquí, sí, corre, ¿no? Escote, escote, en arriba. Yo he visto por lo menos tres penípenis por ahí, eh. No solo los de acá, eh. Si queréis, nos podemos. ¿Ya se ha caído? ¿Ya has terminado? Sí, sí, no, tío, nada más que lo bueno sí es... Para atrás, pues vámonos, gente. Vamos a equipar a la heli y todo lo poco. Podemos comprarle yo a la una vez. Vamos a pasar a la tajereta, eh. Pues podríamos ir a raíz de a los de la orilla de una, eh. Ocho pepo, hostiaciendo. Nos han matado. Son dos, son dos Rucas. Estas los Wissons. Son. Hay men, dime. Aquí al izquierdo subiendo uno por la montaña. Acordaos del Dani, que va... El Dani va de tras vueltras, y... Mira, 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 mira. Viene uno por la montaña con Semi. Muerto. ¿Aquí de la derecha quién es? Dani, cuidado con el Dani. ¿Ese no es Dani? Vale, vale, vale. Vamos, Raideo, vamos, Raideo. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. Ahí hay explosivos, atrás de un pep voy explosivos. Están hechas minicajas, la minicaja. Oye, ven conmigo, borde a lutea este. Como yo soy. Estoy mirando esto, bro. ¡Mira, me ha salido lutea, me ha salido lutea! Lo he matado. Corto. ¿Cuántos? Uno, uno. ¿Qué era, Rashid? Echadle un vistazo por... Las cajas de madera. Doscientos, no perdáis doscientos. Que comenzaron desde el inicio, ¿no? Y ahora están campando los que han comenzado, ¿no? Han comenzado. ¿Pero tú has raideado o te han raideado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has raideado o te han raideado? No, nos han tentado raidear los rusos. No me lo creo. Tres rusos acampándonos. Y ahora tres españoles de mierda. Ah, y encima españoles de mierda. Va a perder la base, Brin. Pues te íbamos a dejar la base. Ahora te vamos raidear, tonto. Viene, 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 hijo de polla. A saber que llevamos ahí. ¡Hijo de polla! Tres españoles no, somos nueve, loco. Te vas a enterar cuando han dado a la puerta. ¿Qué tipo de... ¿Qué te pende con el pistola? ¿Qué tengo yo? ¿Qué es el semi? Tiro, tores. Tore, tores. Bye, dude. Espera, quítate. Quítate. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Mira todo! ¡Qué bueno! Rusos, chagos. La cama, la cama, la cama. La cama, la cama, que respondió. Capelo, capelo, capelo. No hay nada, no hay nada. ¡Guau, todo lo que tienen, ¿no? Las papas, pues, y todo loco. Claro, la cama es mío. ¿Hay nada para picar, sí? Vale, no hay poco, no hay poco, no hay poco. Tengo 900 de madera, ¿hay más? Sí, yo tengo 3.000. Yo tengo 1.000, yo tengo 1.000. Ponga una puerta. Yo tengo 3.000, madre. A un armario. A un puerto también, ¿no? Sí. ¿Lo haces tú, David? Sí, voy a estar pejado. Dos puertas y un armario. ¿Tenían, eh? Ojalá lo vamos a gastar, tío. ¿Me estáis haciendo un martillo para llevarlo a la mesa? Sí, lo llevo. Ya la podéis quitar, ahí. La mesa mezcla, llévate. Ya. Vámonos, venga. ¿Quién falta por salir? No hay, tío. A la chica. Ah, salí, salí. ¿Faltas alguien? Sí, dos. Si no, habla los dejo encerrados, loco. ¿Alguien? Ya está. Y nos vamos a tirar tanque, ¿no? Al amanecer, ¿no? No, no, no. No, no. ¿O qué no? Otro amanecer. Me tienes que cazar un molino, primo. ¿Un molino? Yo te hago lo que quieras. ¿Quieres que te haga como más? Una pajilla, ¿no? Un molino, una torreta. Está una pajilla. Un molino, una torreta, una pajilla. ¿Vamos? Dame, Pepo. ¿Está arriba o abajo? Abajo, en la entrada. ¿Tienes el suelo? Vamos a ir, tío, tío. No olvides siempre los dejo a 20. Esos son los únicos que no pueden meter al cañón. A ver si está el tanque. Tío, hombre, tiene que estar, loco. Mira, loco, ahí viene. Me han tirado, claro. Ya está. Lo tiro donde antes. El tío me está yendo. Tío, loco, me ha solucionado. Tani, ¿dónde estás tú? Cuarto. Ya va para allá. Tani, está con nosotros. Déjame meter a ti, déjame meter a ti. Sí. Globo, déjame meter, por favor. No, gente... Cuidado por la torre, ¿eh? Loco, como me he olvidado, la vuelta gris soy yo, ¿eh? Escúchame. ¿Habéis escuchado? El raspy gris es el Manu, ¿vale? El Dani, Dani. Tiene tarjeta. ¿Alguno de vosotros? Globo. Carbido, sal de ahí. ¿Quién es el de la consola? ¿Estáis cogiendo la tarjeta? Uy, este peto. No pasa nada. No pasa nada. ¿Estáis cogiendo la tarjeta alguno? Yo voy con la tarjeta, sí. Bueno, a ver, ahí no estabas tú antes, ¿eh? Duraría haber escuchado a alguien en el edificio, ¿eh? ¿Todo? Ah, el David. ¡Tú! Yo estaba aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, el gol de la mano está aquí conmigo. ¡Ya estaba aquí conmigo! ¡Ya está aquí conmigo! ¡Ya está aquí conmigo! ¡Ya está aquí conmigo! ¡Ya está aquí conmigo! Vale, yo me voy a mi posillao. Lo he visto saltando. Yo me traje que gastrir un L, tío. Yo abordé uno. Ya, pero... Cubro la calle esta de antes. Vale, en la torre no veo nada, ¿eh? Estás apagado. ¡Va! Componente... Esto de mierda, claro. ¡El barrio! Mira. ¿Cómo arreglarlo? ¡Poline! Sí. No tiene huevo. Soy un amigo de casa, los coches. ¿Por qué no lo puedes vender? ¡Amor! ¡Hay Pepo! Mira si está escondido. Tiene que tener eso, una de parmeo ahí. ¡Amor, ya están los Pepo! Sí. ¿Cómo? Pero acabamos de ir de una para arriba, dejando huevo. Sí. ¡Qué variante soy! ¿Has hecho la batería, o qué? Yo te hago la batería ahora mismo, loco. Armario, se pueden romper. Se pueden romper. Está construyendo el pavo. Pero que se puede poner arriba también otro. Sí, pero se pueden romper con explosivas, ¿eh? Están abiertos todos. Está demoliendo, construyendo. Está llegando, ¿eh? Está atacando. Sí, sí. Subete al techo, toma. Tire para el techo. ¿Qué haces? ¿Ha gastado? No, no, no. Es un tío solo. Capi. Puerta, métele. Dale, una más. Puerta, chapa. Están subiendo los fish. No pasa nada. ¿En medio? Sí. Mira, loco. Para adentro. Para entrar, cero. Puerta hecha. Cuatro paredes, Jaime. ¿Dónde le pegamos? ¿Dónde le pegamos? Aquí atrás, aquí atrás. Están subiendo. Todo con los fish, ¿eh? No os preocupéis. Aquí. Aterle. Ahí está, peraí. Por aquí, con la escalera de mano, le fuéramos subido a los fish. Más rápido, rápido, no adormáis que se pasa todo, loco. Dale sin miedo. Vamos a matar, Iba. Ahí. Tenéis que abrir la pared de abajo, ¿eh? Eso era de alta. Están a poner trampillas para bajar y subir, loco. Esto es una buena base. Sí, tira uno de alta, ¿eh? Ah, pero... Baja, pero yo. Baja, todo, todo, ¿eh? J, está subiendo arriba, casi. Hay una caja entera de metal arriba, quemada. Sin quemada. Voy a romper la puerta con la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Subí, subí, te voy a petar la puerta. ¿Dónde estaba yo? Me ha despauneado, ¿eh? Sí, tira un tío. Caja de metal aquí. Se puede apagar arriba, ¿no? Oye, pero si tiene que no tiene cristal, ¿eh? Ya, ya, bro. Se puede apagar arriba, rápido. Dos casas de metal, ¿eh? Este tiene azufre, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¿Dónde tiene azufre? ¿Dónde tiene el armario? ¿Dónde tiene el armario? ¿Qué es el piso? ¿Hay manera, tío? Paso un armario y ya. La gris va para arriba, ¿no? La de la venta, no sé. ¿Cuántos juegos te quedan, Jaime? Cuatro, tres. Métela aquí. Métela ahí, ¿no? Vale, quitarlo. El, 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 el que tiene. Métela ahí, ¿no? Métela ahí, ¿no? Métela explosiva. Métela a otro, ¿qué tal? No, vamos a matar. ¿Vale, voy yo? ¿Te da alguien, te da alguien? Claro, si está ahí. Métela explosiva. Me está dando a mí, no pasa nada. Dale, dale. ¿Te vas a picar, no? Yo. ¿Dale? Me da aquí. Más de a mí, más de a mí. ¿Subidme? Por escalar, no lleváis. No lleváis. Dani, pon el saltaporte. Nada aquí. Puedes ir, puedes ir, puedes ir. No sabré yo. ¿Hay alguien de vosotros en el techo? Colquéis. Ah, vale, vale. Pues Pau está aquí metido. Hasta el armario. ¿Es el armario, ¿no? Sí, sí, porque esto es subida. Sí, es subida. Estamos al techo, loco. Claro, ¿eh? Me ponte y me ponte la vía, que me sumo. Tú tienes que aportar. Te cuidao, ¿eh? Te cuidao, te cuidao. Con 43 posivas, 60 posivas caes. ¿La puerta? ¿Cuánta vida? 160. No. Vale. Se rompe. ¿Has desponado azufre? Sí, 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 todo, todo. ¡Buah, cuánto azufre, loco. Pólvora y todo. Ahí está. ¿Dónde está el tío? ¿Está el tío ahí? No me toque, me toque. Mira, mira. Ahí está el armario ahí, bro. ¿Hay madera? Sí, sí. ¿Hay madera? Échame madera. No, no. No, no. No me toque el armario. No me toque el armario. No me toque el armario, loco. No me toque el armario, loco. Mira, las cajas de abajo. Está todo vacío. No tiene nada de madera, el pavo. No me voy a picar, loco. Pone el armario, mire. No me voy a picar el armario. Tiene la SMN por ahí. Que te rompa el armario, ¿no? A ver si tiene madera ahí. Sí, sí, sí. No, veía esto. Se llega, llega, llega. Sí, sí, trae, trae. Aquí el hogar hay algo también, ¿eh? Vamos. Pelo. Ya, pero tengo que... Una caja de azufre, loco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!